Vecinos y vecinas de Ciudad Real, este año nuestras navidades son distintas. Recuerdo cuando en el mes de marzo salíamos a aplaudir a nuestros balcones, a nuestras puertas, a nuestras calles. Como alcaldesa de Ciudad Real quiero que este mensaje sea un aplauso. Un aplauso a los sanitarios que han estado día a día peleando por nuestra salud. Un aplauso a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Un aplauso a nuestros niños que han vivido el confinamiento con la responsabilidad que ellos requerían. Un aplauso a nuestros mayores que se han protegido y han estado defendiendo lo que es su salud. Quiero que sea un aplauso a todos aquellos servicios esenciales que han hecho que no nos falte de nada. Desde el Ayuntamiento hemos estado ahí, trabajando por las personas más vulnerables. Estas navidades serán unas navidades en que nos tendremos que abrazar con la mirada, con el corazón, con los sentimientos. Pero al fin y al cabo será Navidad. Quiero desearos que las paséis en paz. Y sobre todo que tengáis esperanza. Que tengáis esperanza en un futuro distinto. En un futuro en el que las cosas vayan mucho mejor. Deseo feliz Navidad. Y a veces es complicado hablar de felicidad en estos tiempos. Pero tenemos que hablar de ello. De vivir una Navidad de esperanza. De sueños. De seguir trabajando. Y desde luego también deseo que el año 2021 sea un año absolutamente distinto. Donde nuestros deseos se hagan realidad. Como alcaldesa y desde el Ayuntamiento os deseo paz, felicidad y salud para vosotros y para toda vuestra familia.